A las 6.15 de la mañana cerraron el paso este martes en el puente sobre el río Gilguero y desde ese momento comenzó la fila de camiones y buses, filas extensas. Debido a esto y tras una negociación con las autoridades, los representantes de los gremios llegaron al acuerdo de brindar el chance que pasaran camiones y buses. Ese fue un cambio de los más notorios este martes dentro de la manifestación que este sector lleva en San Isidro del General. Ok, si llegamos a un acuerdo con la parte de seguridad de acá, del cantón, para que cada 3 horas se va a habilitar el cabril de emergencias que tenemos por 10 minutos, 10 minutos para arriba y 10 minutos para abajo, que pasen la prioridad, que pasen los buses de Tracopa y los traileros. Esto con el propósito de que sepan primero que es una manifestación pacífica y segundo, evitar que también que hayan malos entendidos con la gente de seguridad y que no vengan los antimotines a tirarnos gases ni nada de eso. La verdad es prevenir el conflicto que pueda haber. Para este martes el puente estuvo cerrado hasta las 6 de la tarde. En cuanto al miércoles se realizaron algunas reuniones para tomar la decisión de qué van a hacer. Hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, si Dios lo permite, ahorita a las 10 y 30 tenemos una reunión en la mesa sindical de diferentes sindicatos de acá a ver qué decisiones vamos a tomar para mañana. Entonces todavía no puedo decirles qué va a pasar mañana. Estamos todavía en pie de lucha esperando qué pasa con las negociaciones allá en la Asamblea Legislativa, en la mesa que hay allá sindical también, y esperar a las directrices de allá. Aquí estamos en pie de lucha todavía. Pérez de León con más fuerza, unidos en esta lucha. En este grupo esperan que la presión dé frutos positivos. Eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos. La presión que ha habido hasta el momento con el gobierno ha llegado a la mesa de la Asamblea Legislativa y esto hace que muchos diputados empiecen a volcarse a nuestro favor para que voten este plan que es obviamente en contra del pueblo de Costa Rica. Entonces la esperanza es que hayan buenas noticias, que hayan buenas negociaciones, obviamente a favor del pueblo. Un aspecto que los tiene satisfechos es la intermediación de la Iglesia. Ahorita están intermediando la Iglesia Católica, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y la idea es eso, ojalá que se resuelva lo más pronto posible, porque para muchos es cansado de estar acá. O sea, esto no es bonito, no es fácil, estarse asoleando acá. Ayer compartí con varios compañeros sindicales que hasta las familias tienen conflictos y luchas y todo, y es muy cansado, es muy cansado de estar acá y esperamos que se resuelva lo más pronto posible. El movimiento permaneció durante todo el día en el puente, en las cercanías del Gilguero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!